Gimnasio 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 vídeo completo de suscribas al canal y sobre todo le des un me gusta lo compartas y sobre todo apoya mi proceso y Canto, canso, canso. La verdad es que siento como... una molestia pequeña en las tibias. Vamos a mirar que era. Pero seguimos firmes. Vamos a completar estas semanas. Así tienen que hacerle variantes a los ejercicios. Pero el volumen se completará eso. Vamos a darle. Y bueno, así va mi proceso de definición. Ya que como ustedes saben, la grasa no vuela. La grasa no ayuda al salto vertical. Entonces estamos buscando sacar los abdominoles afuera. Ya que como dice un gran coach en inglés, fat don't fly. Y así sabemos que con el entrenamiento de velocidad y potencia vamos a poder lograr mejor rendimiento, una mejor recuperación, una mejor potenciación y mejor sostenible en el aire. Así que gracias por estar ahí. Les estaré compartiendo un pequeño pausing. Chau. 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 Chau.